A continuación les voy a mostrar un buen lugar para encontrar las motos dentro de Fortnite y así puedan completar sus misiones Como pudieron ver, dentro de Fortnite pueden encontrar esta pequeña sección donde va a ser bastante sencillo encontrar Si no es que una, dos motos dentro del mapa, me parece que es completamente asegurado Yo creo que sería mucha, muy mala suerte que consigas nada, pero lo he hecho un par de veces y sí han aparecido motos Así que ya saben, caemos lo más rápido posible en este lugar Justo por donde están los árboles hay un pequeño cofre, les va a resultar de una excelente ayuda Porque te puedes encontrar con uno que otro desgraciado, desalmado Bajamos estos desalmados y vamos a buscar el lot primero El lote, el elote Armas, balas, etc, etc, etc Y justamente por ahí estarán las motos Como les dije Mala suerte, no encuentras nada, pero es probablemente que por lo menos encuentres una moto o un auto Así que ya saben, toman la moto y se dedican a hacer sus misiones Claro, eviten caer en el agua, por favor, no hagan eso, es horrible Se pierde todo, adiós, maldita sea Así que pues regresamos de nuevo Y como sabíamos de antemano que íbamos a necesitar una moto extra Ahora pues vamos a regresarnos y a conseguir esa moto extra Lo mismo, igual te encuentras a un canijo por aquí Fácil Tienes armas, lo bajas de golpe y bueno, eso Así de fácil, así de sencillo, así de rápido Este, te quedas sin balas Qué bueno que me tocó jugar contra bots, eh Qué bueno porque si no No la hubiera contado Y eso es todo Vas por la moto extra Haces tus misiones Y listo Espero que les funcione este bonito video Nos vemos Chingón, chingón Chismilipons Chale Ah sí Y no olviden No dejen de caer en el agua Nada con el agua Olviden el agua Nada con el agua No la hubiera contado Cuanchillo Por la boca Por la boca Seguimos Y La же